Música Doctor, ¿qué más? Estoy conmigo, yo soy Iván, yo también se llamo Iván o yo. Listo. Aquí te puedo ir aquí. Aquí el cuarto. Hoy es sábado 10 de agosto del año 2024. Estamos con Iván Camilo Pedrosa, ¿edad? He de 19 años. ¿En qué ciudad vives? En Medellín, Bellocioquia. Listo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Qué estudias? Ingeniería forestal. ¿Cómo llama tu papá? Iván Pedrosa. ¿Tu mamá? Nigri Ester Medina Maestre. ¿Lidia? Nigris. ¿Con quién vives tú? Con mi papá. ¿O sea que tus padres están separados? No, o sea, sí, sí, sí vivo con los dos, vivo con los dos. Vivo con mi papá y mi mamá. Ah, eso sí. Y hoy que estás dispuesto a cambiar. Como... ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? Sí. Como dejar como las depresiones, sin dejar un lado y todo eso, todo lo negativo. Como que ser más positivo. Entonces, negativo. Como toda acción negativa, como ser más positivo, salir como más adelante, salir como... Tener como más fuerza, ser más fuerte. Entonces, vaya al gimnasio y al ser pesa si quieres ser más fuerte. ¿Para qué quieres ser más fuerte? O sea, una mente, una mente. Ah, listo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Tengo dos hermanos. Listo. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Sí, como que tengo una mente fuerte, sólida. Como que nada me rompe si es fácil. Como que la tristeza... Como toda esa tristeza, como dejar a un lado, como el pasado, como cosas así. ¿Hay tristezas? Sí. Quitémoslas. ¿Hay miedos? Sí, muchos. Quitémoslos todos. ¿Hay pánico, terror a las suegras? ¿Terror a las suegras? Sí, no. ¿No tiene pánico a las suegras? No. Bueno. ¿Qué más? ¿Tiene culpas, remordimientos? Sí. Quitémoslas también. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que se haya querido. Que se haya muerto. Sí. Una abuela, una abuelo. Una tía, un tío. Una tía. Se ha vuelto también una abuela. Dos abuelas. ¿Quién se ha muerto? Guana. ¿Quién más murió? Una tía. ¿Cómo se llama? Maya. ¿Hermana de quién? De mi mamá. Listo. ¿Quién más se murió? Unas personas que se hayan muerto. Otra abuela, pero no recuerdo el nombre. Que fue cuando yo estaba bebé. Ah, muy bien. Entonces, con la abuela Juana y la tía Maggie tenemos. ¿Qué más vas a cambiar? Como que ser más disciplina. Como tener más disciplina. Tener más disciplina. Como más disciplinado. Quiero ser. Como dejar como cosas del mundo también atrás. Como no déjame llevar todo por las cosas del mundo. Como las fiestas, como las rumbas y cosas así. ¿Tú de qué parte eres? ¿Tú no eres de Medellín? No, soy de Medellín. Ah, eso vi que no eres de aquí. Costeño. ¿Tú has comido arroz con chipichipi? No. Costeño. ¿Has comido bollo yuca, bollo limpio, bollo queso? Sí, eso sí. ¿Has comido, has tomado suero? También. Bueno. ¿Viudo de pescado? También. ¿Pata con pescado? Quizás también. Ah, entonces sí es costeño. Y en las noches jugaba en la calle tapita con un palo de escoba. ¿Tapita? Sí, con tapitas de botellas de gaseosa y un palo de escoba. Jugando béisbol. No, jugaba al bate pateado. Era como un balón. A eso nunca jugué. Bate pateado, fusilado, quemado. Ah, porque yo también vivía en la costa. Yo vivía en Santa Marta. Ah, pero la rodilla de chipichipi es de allá, de Santa Marta. Por eso le preguntaba yo. Y la butifarra. La butifarra también. Sí. Bueno. Entonces, cierra los ojos, que vamos a hacer un ensayo. Pronto. Sí. Vamos a hacer un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estabas solo o con alguien. ¿Con quién estabas? Solo. Estoy solo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Pero qué recuerdo? ¿Algún recuerdo o cualquiera? Cualquier cosa que pienses de tu vida, cualquier recuerdo. ¿Negativo o puede ser positivo? Yo no sé en Valle de Upar, pero en Santa Marta cualquiera significa cualquiera. A lo mejor que en Valle de Upar es distinto. Pero en Santa Marta cualquiera es lo que sea. Ok. ¿Cualquier recuerdo? Sí. Mientras yo cuento de uno a cinco. Uno. Algo que te afectó. O un momento en el que te sentiste mal. O la tía Magui. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. O la abuela Juana. Tres. Si era de día o era de noche. Recuérdalo. Lo que estaba sucediendo. Si te sentías mal. O estabas triste. O tenías miedo. Ahora. Voy a contar de una cinco. Y me dices eso que estás pensando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si era de día o era de noche. Es de día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy con mi papá. ¿Y qué están haciendo? Vamos en el carro. ¿Y sabes para dónde van? Sí. ¿Para dónde van? Donde un amigo que vende el teléfono. Muy bien. Muy bien. Ahora, mientras llegan donde tu amigo, el amigo de tu papá, que vende teléfonos, ve profundo a otro momento, en lo profundo de tus recuerdos. Y me lo dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Si era de día o era de noche De noche Es de noche, ¿y qué está sucediendo? Tengo que estar ahí donde mi mamá Quiero hablar con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Liris, ¿estás discutiendo con Iván? Sí ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Discusión de pared ¿Él está borracho, Liris? No ¿Entonces por qué se enojó? ¿La comida? ¿No le gustó la comida? Que vaya a un restaurante Hay restaurantes muy buenos Es que usted no tiene restaurante Ni usted es chef Usted cocina lo que a usted le enseñaron a cocinar Liris Pero usted en ningún momento le dijo a él cuando se iba a casar Que usted era chef de cocina y que había estudiado en Francia Ustedes sabemos que eso no es cierto Él no tiene derecho a enojarse por eso Y además no le está pagando nada por esa comida ¿O sí te está pagando Liris? No Imagínese Gratis En la casa Comida casera porque es en la casa Y está pidiendo que sea comida de restaurante fino Sabiendo que no pagó por eso ¿La perdona Liris? Sigue a la corriente No le contestes A todo lo que te diga dile Sí, sí, sí Y verás como él se cansa De alegar Dile que te invite a comer el restaurante fino A ver si te invita Bueno ¿Qué dijo cuando le dijiste Entonces vamos a un restaurante ¿Se calmó? Sí No ¿Qué dijo? No, mamá Entonces Liris, ¿lo perdonas? Sí Es lo mejor, perdónalo Ni que cuando joven solamente fuera a restaurantes finos Ahora Iván, ve profundo a otro momento Si era de día o de noche Sí ¿Y qué está sucediendo? Estoy jugando Google Bueno ¿Y estás contento? Sí ¿Tu equipo va ganando o empatando? Un Bueno ¿Y estás de qué delantero? Tercero Ah bueno Mucho cuidado pues Porque Imagínese Está la responsabilidad Del equipo gane En usted En un solo jugador Porque los otros 10 Se reparten el juego Se reparten la responsabilidad Los otros 10 En cambio A usted le toca solo Toda la responsabilidad De ganar el partido De usted depende Entonces avanza un poquito más en el tiempo Hasta que el partido termine Quiero ver si ganar Sí Muy bien Entonces siente tu orgulloso Porque tú fuiste el artífice De ti dependía que el equipo ganara o perdiera Ahora mientras celebras y disfrutas haber ganado Ve profundo a otro momento en tu vida Y me lo dices Era de día o de noche? Sí ¿Y qué está sucediendo? Tengo ruido ¿Y por qué estás enojado? Porque estoy en la infidelidad mía ¿Estás en qué? Infidelidad ¿Y quién fue el infiel? Yo ¿Y entonces te he enojado con usted mismo? No ¿Entonces con quién? ¿Se enojó si el infiel fue usted? Con la muchacha que le contó a mi novia No, aquí tenemos algo y es una infidelidad Tenemos algo y es una muchacha que vio que usted estaba siendo infiel Entonces yo pregunto ¿Qué estaba haciendo esa muchacha en ese motel? ¿Algo estaba haciendo cuando se dio cuenta? No, no Fue por radio ¿Cómo se llama la que contó? Paula ¿Cómo? Paulina Quiero hablar con ella Gabriela Gabriela Pásame el chisme a mí también ¿Tú viste a Iván haciendo qué? Infiel No, es que infiel qué Infiel es la balanza Todas las balanzas tienen una cosita que llame el fiel de la balanza Porque estaba con una mujer ¿Tú lo viste con una mujer? Sí ¿Y si lo hubieras visto con un hombre qué? Porque a uno lo ven con un hombre o con una mujer ¿Y qué tiene de malo que lo hayas visto con una mujer? ¿Podría ser amiga? La publicó ¿Qué? La publicó Sí, pero ¿qué público? Que estaba con una amiga Y usted vio en el Facebook el público ¿Y qué tiene de malo eso? Gabriela Paulina ¿Ah? La publicó La publicó La publicó, no Felicitándola Y publicó una Cuando estaba con él En la clínica Acostado Ay, en una clínica En una clínica puede haber dos enfermos Acostados en una cama de una clínica Es que ¿Quién dijo, Gabriela, que una clínica es un motel? Y además, él está joven Él está buscando A la que ha de ser la mejor mamá de sus futuros hijos Él está buscando y escogiendo a la que ha de ser la mejor abuela de sus futuros nietos Entonces, ¿dónde está el problema, Gabriela? Si él está buscando Es que él no se ha decidido todavía Él no se ha casado ¿O ya se casó, Gabriela? No Ah, no Él está simplemente escogiendo Es como cuando uno va al mercado Y uno empieza a mirar ahí donde están las papayas Y uno empieza a ver cuál papaya se lleva Y se lleva la papaya que le da papaya Es igual aquí Así como en el mercado uno escoge, toca, mira Aquí también uno escoge, toca y mira Y él no se ha decidido todavía Dígame la verdad, Gabriela ¿A usted le gusta, Iván? Sí Ya, listo, ya Ya entendí Pero es que Iván no se ha decidido Iván todavía no ha escogido Y no tiene afán Porque él está escogiendo a la futura mejor mamá Y a la futura mejor abuela Está escogiendo A él todavía le faltan como 8 o 10 años para casarse Él todavía tiene que estudiar Ser profesional Pásele usted Pásele usted Su hoja de vida Pásele el perfil A Iván Para que cuando él vaya a decidir Mire si se decide por usted Entonces pase la hoja de vida con foto Y él estudia su caso Y él dentro de unos años decide Si la llama o no la llama Conclusión, Gabriela ¿Tú quieres que él te perdone algo? No ¿Qué quieres que Iván te perdone? No Dime eso, Gabriela ¿Qué quieres? Nada ¿De cuál de las novias o amigas? Porque son amigas ¿De cuál de las amigovías de Iván eres tu amiga, Gabriela? Que lo buscaba Que lo buscaba Pero él siempre ¿De quién, Gabriela, que no se escuchó? ¿De qué lo buscaba? Bueno Entonces, Gabriela, me despido Porque voy a continuar con Iván Ahora, Iván Ve profundo a tus recuerdos A otro recuerdo de tu vida ¿Qué te afectó? ¿Qué te sentiste mal con alguien o contigo? ¿Qué encontraste? Un Iván decepcionado ¿Me repites? Un Iván decepcionado ¿Tuviste un desengaño? No ¿Tuviste una desilusión? Sí, creo Miremos a ver ¿En qué sentido estabas en una ilusión? Porque eso es lo que hacen los magos Son ilusionistas Una ilusión Es algo que no es Pero que parece que es Por eso se llama ilusión Un espejismo en el desierto Es una ilusión Cuando el mago hace aparecer Un conejo en el sombrero Es una ilusión No No, no es una ilusión Entonces no era una ilusión ¿Qué era entonces? No, es un chico O sea, un desengaño No Como que Que ahí es que lo iba a lograr Pero no lo logré No lo has logrado todavía Que es distinto Un atleta Ahora en los Olímpicos de París Quiere lograr algo Quiere lograr lanzar la jabalina más lejos O saltar la vara más alta O meter más goles O llegar primero en la natación Pero es que no todos lo logran Todos tienen la oportunidad Pero en estas competencias no Puede que no Pero en las otras sí Puede que sí Igual aquí Es que ¿Acaso se ha acabado la vida? ¿Acaso Iván se murió? No No ¿Y qué fue lo que en ese momento Iván no logró? Pasar la materia Una materia Entonces ¿Qué diría yo? Que no pasé cuatro y perdí el año Imagínense una materia Y yo cuatro Y es que ¿Qué le hacen allá cuando uno no pasa una materia? Porque en la edad media En la edad media Si uno no pasaba una materia Lo amarraban a un poste en la manga Invitaban a todos los vecinos Y lo quemaban vivo en público Pero es en la edad media En la época de la santa y sagrada Inquisición Si uno no pasaba una materia Para darle gusto a Jehová Lo torturaban unos curas Lo hacían sentar en una silla con clavos Lo amarraban a un aparato que llama el potro Le daban vueltas a las palancas Hasta romper los huesos de los brazos y las piernas Le echaban aceite caliente por los oídos Para que no escuchara las voces de Satanás Pero usted no está en la Inquisición En el viejo oeste norteamericano En la época de los indios Sius, navajos, chiroquis, pieles rojas Si uno no pasaba una materia Lo amarraban a la cola de un caballo salvaje Y mientras lo hacían correr Por la pradera polvorienta Le lanzaban flechas Pero usted no está allá En algunos estados De la gran unión norteamericana Si uno no pasa una materia Lo amarran a una silla eléctrica La conectan al tomacorriente Y esperan a que uno quede como un chicharrón Caucano Pero usted no está allá ¿Qué puede suceder En Antioquia? Departamento libre Si uno no pasa una materia Pues toca repetirlo Ay, qué problema hay No se aprende más repitiendo Eso no es lo que hace uno con un libro Cuando le gusta Vuelve y lo lee ¿Qué problema tiene Que le den más conocimiento a Iván? El chico ha fracasado No fracasé yo con cuatro materias Va a fracasar Iván con una No fracasó Nada menos que el genio de la física atómica Albert Einstein Que lo echaron del colegio Porque perdió las materias Albert Einstein Y se presentó a la universidad Al instituto de Leipzig A presentar el examen de admisión Y perdió el examen de admisión Nada menos que Albert Einstein No le pasó nada a Isaac Newton Semejante genio de la humanidad Que lo echaron del colegio Por lo mismo Se va a acabar el mundo Va a dejar de dar vueltas alrededor del sol La tierra Si Iván tiene que hacer dos veces una materia No No se detiene nada Todo sigue su marcha El metro en Medellín sigue funcionando Hasta Bello Común y corriente Pero tiempo Se tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Es que él está súper joven ¿Cuántos años piensas que él tiene? ¿19? No, no tiene 19 Tiene menos Aurelio que tiene 19 Que no Y lo va a hacer las cuentas A 19 hay que quitarle todo el tiempo Que Iván ha estado dormido ¿Cómo lo va a contar? Si es tiempo de inconsciencia Dormido Y él duerme 8 horas diarias 8 horas diarias Es la tercera parte De un día Por lo tanto Él ha dormido La tercera parte De 19 6 años Ha dormido él ¿Cómo lo vamos a contar? Como tiempo de conciencia Quedan 11 De esos 11 Hay que restar 2 años Cuando él era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar No lo podemos contar Quedan 9 De esos 9 Hay que contar 4 De primaria Kinder Prekinder Primaria ¿Cómo lo vamos a contar? Si no podía hacer Lo que era la gana Quedan 5 5 Apenas está comenzando La vida Pública Como dicen Los mayores Le faltan todavía 71 años ¿Será que en 71 No tiene tiempo De hacer 2 o 3 carreras? 71 años ¿Tiene tiempo De sobra? Si, si puedo Claro que puede Graba Leí en la cabeza Y en el corazón Tú puedes Tú eres capaz Eres capaz Si puede Lo logró Albert Einstein Que lo echaron Del colegio Lo logró Isaac Newton Que lo echaron Del colegio Lo logró Hans Christian Henderson Noruego Autor del cuento El patito feo La sirenita Que lo echaron Del colegio Lo logró No lo va a lograr Iván Que está joven Y que es inteligente Tú que con esos Ahí van desde Pequeñito ¿Qué consejo Le das hoy? Supongo Tú puedes Aplausos Grábale eso En el corazón En la mente Tú puedes Y quiero hablar Un momento Con la tía Maggie Porque le voy a pedir La opinión a ella Maggie Te saludo Estoy con tu sobrino Y estamos hablando De la inteligencia De tu sobrino ¿Cuál es tu opinión De tu sobrino? Él lo puede lograr Él puede lograr Todo lo que se proponga Pues dígaselo Que él a usted Le hace caso Él a usted Le cree Tú puedes lograr Todo lo que te propongas Tú puedes lograr Todo lo que te propongas ¿Qué otro consejo Le das Maggie? Que no se desanime Entonces anímelo ¿Con cuántos abrazos Que usted le mande Desde la luz Crees que animas A tu sobrino? ¿Te parece bien cinco? Más No, dele diez entonces Diez Bien fuertes Apapache Ese sobrino inteligente Abrácelo Diez abrazos Bien fuertes Empodérelo Anímelo Son diez Pero si usted Pero si usted le quiere Dar doce A su sobrino Dele doce Magui ¿Qué otro sobrino le das? Es que ¿Qué otro sobrino? ¿Qué otro consejo le das hoy A tu sobrino inteligente Capaz Que cualquier idea La vos la hagas Cualquier cosa La que le vas a decir Todo lo que tú crees Lo puedes crear Lo vas a conseguir Entonces Magui Transformale los pensamientos Negativos que él tenía Todos en positivos Y yo te doy un truquito Para que lo hagan Magui Los pensamientos negativos Como el signo negativo Es una rayita Para transformarlos en positivos Le pones otra rayita En forma de cruz Que quede una crucecita Ya que han convertidos en pensamientos positivos Entonces transformale todos los pensamientos en positivos A todos les pones una crucecita Le pones pensamientos optimistas Alegres Positivos De campeón Súbele bien Bien alto la autoestima A tu sobrino Le colocas autoestima de campeón De guerrero Todos Todos los pensamientos Pasan los a positivos Y ponle una mente Bien fuerte Que tu sobrino Tenga la mente más fuerte De todo bello Antioquia Tu sobrino Tenía algunas tristezas Poquitas pero tenía Que ponía triste a tu sobrino Cuando no lo dejaban salir a jugar Repite más fuerte Magui Que no escuche bien Cuando no lo dejaban salir a jugar Ah no Es si tienes razón Yo también cuando era niño Y no me dejaban salir a jugar Yo también me ponía triste Ahí tu sobrino Tienes razón ¿Y quién es La persona que no le da permiso A tu sobrino A salir a jugar? Iván o Liris Liris Y Liris que es contigo Magui Es tu hermana Sí Y tu hermana porque es así Tu hermana es que nunca salía a jugar Cuando era niña Muy poco Ah no, no, no Eso tiene que cambiar Usted es la tía Y usted también tiene autoridad Usted es hermana De Liris Entonces ¿Hablas con Liris tú O hablo yo? Yo Entonces habla tú Con tu hermana Y convéncela De que deje salir a tu sobrino A jugar Él tiene derecho a divertirse Con toda razón Tiene derecho Es que es un niño Y todos los jovencitos Juegan Socializan Comparten Sí La convenciste Sí Iván Ya puedes ir a jugar Mientras yo Platico con la tía Mientras hablo con ella Vete a jugar un rato Bueno Liris Aprovechando que tu hijo Salió a jugar ¿Qué quieres tú Que él te perdone? De pronto lo maltraté mucho Lo maltraté mucho Tú eras la mamá Él es un angelito ¿Por qué maltratabas a un angelito? De rabia ¿Y rabia con quién? ¿Qué te hizo ese angelito Para que tú tuvieras rabia? Un inquieto Sansón No Sansón era uno Que tenía mucha fuerza En el pelo No Es que todos los niños Son inquietos Y además Usted fue la que lo hizo así ¿O no es hijo suyo? Sí Ah Entonces no tienes disculpa ¿Usted lo hizo así? Es como un pintor Terminar de pintar un cuadro Y apenas lo termina Se para frente al cuadro Y empieza Usted no me gusta ¿A usted quién lo pintó? ¿Usted por qué es tan feo? Oiga Vea esa pintura Como le quedó chorreada Vea esos colores Que le puso Es que un paisaje Entonces pasa la gente Y lo ven Y llaman al manicomio A los diez minutos Llega una ambulancia Y se lo lleva Estaba criticando Su propia obra Sabiendo que fue el pintor Aquí tenemos un caso parecido Iván es tu creación Inteligente Capaz Y te para frente a tu creación Y no Es que no Es que no Es que es inquieto Es que brinca mucho Parece una cabra A los diez minutos Llega una ambulancia Y te lleva Para el manicomio Eliris Es tu creación Entonces le pides perdón Sí Eso sí es bonito Pídale perdón a su hijo Perdón ¿Qué más quieres Que tu hijo te perdone? No lo ves Muy bien Eso sí es bonito Bueno Iván Vamos a continuar Busca profundo A ver qué otra tristeza encuentras O un miedo Ya ¿Qué encontraste? Miedo ¿Miedo a qué? A no superarme Ay, ¿qué pasa si no te superas? Si he fracasado ¿Y qué es fracasar para un científico? Un laboratorio Donde hacen experimentos No es un edificio muy bonito Y muy moderno Para hacer fracasos Eso no es lo que hacen ahí Experimentos a ver ¿Cuál funciona? Porque si no hiciera experimentos Para saber cuál funciona Entonces que es un laboratorio El Unmus No ha lanzado al espacio Varios cohetes Que han estallado en el aire O han caído al mar El Unmus No se le han chocado Varios carros De esos que han hecho Es que eso no es fracaso Es una oportunidad De aprendizaje Para los costeños Usted que es costeño Observa en un espejo Trabajando Observa si tienes novia Sí Sí ¿Vives todavía en Bello o ya no? No Ya no vivo en Bello ¿Cómo te fue en tu profesión? En tu estudio Bien Maravilloso Entonces me imagino Que ya sales al campo A hacer análisis Estudios Forestales Sí Muy bien Ahora avancemos más En el tiempo Vamos al momento En que tienes 40 años Como ya son 40 Observas Y ya estás un poquito panzón Sí Te casaste O sigues soltero Casado Y ya tienes hijos Sí Muy bien Ahora avancemos más En el tiempo 50 años Quiero ver Cómo te fue en tu profesión Si todavía trabajas O ya estás pensionado Cómo vas con tus hijos Bien ¿Eres feliz en tu relación Con tu esposa? Sí Muy bien Bueno Sincuentón Avancemos más En el tiempo Yo quiero ver Si eres abuelo Vamos al momento En que tienes 70 años Sí ¿Y cómo te sientes de abuelo? Feliz 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 Como decimos en Colombia ¿Eres un abuelo bacán? Sí Muy bien ¿Vives todavía con la viejita? Con tu compañera? Sí Muy bien Bueno avancemos al final Ya te tienes que ir Ya te tienes que ir No puedes permanecer más tiempo en esta vida Ya terminó tu misión ¿Te tienes que ir? Despídete de los tuyos Porque en el otro lado te están esperando Despréndete ya de ese cuerpo No puedes permanecer más tiempo aquí Despídete de tus nietos Y despídete de la viejita Te tienes que ir Que brille siempre para ti La luz perpetua Vete en paz Y observa quienes vienen a recibirte en la luz Observa si están los abuelos Si están tus padres Porque ellos se fueron primero ¿Quiénes te reciben? ¿Está mi papá? ¿Está mi papá? ¿Está mi papá? ¿Mi tía? ¿Está mi tía? ¿Una abuela por parte de papá? ¿Está mi abuela paterna? ¿Mi abuelo? ¿Está mi abuelo? Pues bienvenido a casa Bienvenido al origen Bienvenido a la luz Ahora que estás en esa dimensión Que ya culminaste ¿Qué consejo le das a ese jovencito Que está allá? Y que apenas está empezando su vida Él sí puede Tú sí puedes Entonces grábales en letras de oro En su corazón Tú sí puedes Fuerte Grábaselo Sí puedes Ponle poder de campeón Soy grande Magui ¿Cuántos abrazos le quieres dar a tu campeón? Muchos Dale pues muchos mientras yo tomo café Abrace ese campeón Felicítelo Retírale todos los miedos a ese campeón Retírale todas las tristezas Retírale las culpas Los remordimientos Y que sea a partir de hoy El campeón más positivo De todos los optimistas ¿Consideras que tu campeón ya está listo? Como dicen los futbolistas Para salir a la cancha Y continuar el segundo tiempo Del partido de su vida Sí Entonces te encargas tú De despertar bien campeón Bien feliz A tu sobrino Sí Sí Oyes Entonces dale un súper abrazo Y lo despiertas Todo un campeón Que estás viendo distinto campeón No sé No sé Es como Con el luz Anda mira en el espejo Si al otro lado del espejo Hay un campeón Y vienes y me cuentas ¿Cuál espejo? Allá atrás tienes un espejo Mira a ver Al otro lado de ese espejo ¿Quién hay? Mira a ver si ves un campeón Sí Bueno campeón Usted tiene que ir a estudiar Le hago una pregunta Que la ve a todos los campeones Y se la dice a Einstein Y se la dice a Newton Y se la dice a Hans Christian Andersen Permite compartir la experiencia Con otros campeones Sí Bueno La película te quedó en el chat de Sky Pero yo se la mando también al WhatsApp Dentro de un momento Pero en Sky le quedó en el chat O sea Todo Está todo Todo está en el chat Pero yo también le mando una copia al WhatsApp Ok A este WhatsApp A ese WhatsApp Entonces campeón Listo Vaya juegue que hoy es sábado Pero ya sabe que usted tiene que ir a estudiar Porque usted está un campeón Sí Gracias No me pasó nada a mí que perdí cuatro materias Y le digo dónde Universidad Pontificia Bolivariana Porque me va a dar pena decirlo Y tampoco me da pena decir Que después volví a esa misma universidad A esa misma aula A dictar conferencias Y no me da pena Les mostré Que ellos no decidían Quién es un campeón Que eso lo decide es uno Y yo decidí ser un campeón Y arranqué con cuatro materias perdidas Y tengo mis calificaciones aquí Se las puedo mandar para que la que es verdad Y le mando la carta donde me echaron Me dicen que ya no me reciben La tengo Y cómo hizo Diciendo a mí mismo Soy un campeón No son ellos los que deciden quién soy yo Y yo lo decidí Y para cumplir que es verdad Lo que le estoy diciendo Ahora apenas nos despidamos Le mando mis calificaciones al WhatsApp Para creer que es verdad Entonces campeón Ya somos dos Gracias Chao 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 Chao